La vida de la paz que nos da el universo Alguien ha dicho que el hombre ya puede volar Ir de un sitio a otro Como a prever que me iba a caer La bomba de Nagasaki Y si nos deja señales Hasta luego, sin olvido, no se quiere olvidar Si juego a la brisca pierdo Si juego al caneno Sabes que te quiero No hay mucho dinero No he pasado mal Háblame de tu oscura habitación De tu noche sin dormir De tu calor Llámame de tu lado y estaré Nunca fuimos martínez ¿Para qué cambiar? Si la vida no nos va tan mal Nunca fuimos ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!